¿Qué onda mis amigos? El compa Juniors de la Sala de la Nueva Escuela, otro corridón, se llama El Fanfarrón, con mucho respeto para todos ustedes. Échale, compa Alexis, El Fanfarrón, compa. ¡Vámonos! ¡Aleba, compa Mario! ¡En un mal viejo! El que nace pa' corriente, y aunque lo saquen del río, corriente siempre será. Ay, como hay que te besa, se le sube a la cabeza, los huevos que no trae. Por eso yo no hago ruido, paso desapercibido, entre la gente que es normal. A mí las panfarrónadas, son para gente graduada, de la pendejidad. No soy de esos que visten muy a la moda, pero sí soy de sombrero y de pistola. Tiro arriba pa' accionar. Las espuelas en mi bolsa pa'l caballo, si una morrita me canta no le fallo. Así somos en San Juan. ¡Chile, compa! ¡Se llama El Fanfarrón! Y nomás es un corrido. Nada de falta, respeto viejo, pa' los fanfarrones. ¡Ale para que los etiqueten viejo! ¡Oh! ¡Ja, ja! A que respeto se gana, con acciones y con ganas, esta es toda la lealtad. Si quieres llegar a grande, siempre mira pa' adelante, que lo conseguirá. No digo que tengo mucho, mi familia es mi riqueza y el dinero está de más. Le agradezco al de arriba, a mí siempre a mí me cuida, y a los rezos de mi mamá. Las espuelas en mi bolsa pa'l caballo, si una morrita me canta no le fallo. Rachero, pues, ni hablar. Y ya con esta me despido, mis amigos. Salucita, esta es la del estribo, ya me voy a elaborar. ¡Hasta la del estribo, ya me voy a elaborar!